En Expo Agro y dentro del stand de la provincia de Santiago del Estero, dialogamos con Soledad Campos de la firma Cabritera Ojo de Agua, que describió distintos aspectos de esta actividad ganadera. Bueno, mi nombre es Soledad Campos, represento a la empresa Cabritera Ojo de Agua SRL, junto con mi esposo estamos hace 5 años erradicados en Santiago del Estero, al frente de este frigorífico. Nosotros estamos trabajando en toda la zona de Santiago del Estero, especialmente en el sur, y abarcamos en compra en toda la provincia de Santiago del Estero. Tenemos nuestra propia flota de camiones que hacen la compra en cada productor, en cada zona, y se llega a la planta donde se faena, se realiza todo el proceso, en este caso, por ejemplo, de corte, embalado o como lo requiere el cliente, y sale directamente a exportación o al mercado interno. En este momento el mercado interno requiere un cabrito, el cabrito de 5 o 6 kilos, que es el cabrito mamón, que es el best seller, ¿no es cierto?, es nuestro producto, que es lo que venimos a promocionar, que es el cabrito bien santiagueño. De ahí en más, estamos abarcando, de acuerdo a los mercados, gracias a Dios, estamos con mercados que pretenden, o sea, que nos impulsan a que la producción siga la cadena. Estamos vendiendo cabritos de 4 o 6 kilos, de 6 a 9 kilos, después una cabrillona y después la cabra adulta. O sea que toda la producción, desde el chiquito hasta 12 kilos, lo estamos haciendo. El mercado interno es el que nos lleva el cabrito mamón, de ahí en más, todos los otros productos son de acuerdo a los países. Por ejemplo, en los embarques que han salido a Asia, ellos consumen el animal más grande, en este caso la cabra, el borrego, son cosas que acá no estamos acostumbrados a consumir. Los mercados que estamos en este momento enviando, que son como Sri Lanka, Oman, Angola, le exigen nuestros productos de acuerdo a diferentes procesos. Nosotros los sacamos desde el frigorífico, en 6 cortes, embalados, en caja, congelados y salen así. Y si no, hay otros pedidos que también salen con carcasa entera y en estoquinete. Con respecto a nuestra planta, nosotros llegamos acá a la provincia de Santiago, somos cordobeses, ¿no? Les explico un poco. Llegamos a Santiago hace 5 años y la planta estaba trabajando, diría yo, media máquina, ¿no? Con 7 empleados, hoy somos 20 y con posibilidades, si Dios quiere, a seguir sumando más capacidad, porque hay muchos proyectos, muchas demandas del exterior y también del consumo interno. Con respecto al mercado interno, les comentamos que nosotros tenemos nuestra planta procesadora en Fruta 13, kilómetro uno y medio, Villa Ojo de Agua, que también se atiende al público. Y también tenemos un punto de venta, un punto de distribución en Córdoba capital, en Viamonte y Sarmiento, donde también se asiste a todo el mercado interno. De ahí llegamos a las provincias de Salta, San Luis, Santa Fe y, bueno, a los que quieran conocer nuestros productos, los invitamos a buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Insta, Cabritera, Ojo de Agua, SRL, ahí les podemos sacar todas sus dudas. Y, bueno, van a probar el mejor cabrito. O sea, nosotros llegamos a esta expo con la idea de promocionar el mejor cabrito, el producto bien santiagueno. ¡Gracias!